Y ahora sí, Bellas del Norte, con amor para ti La soledad y el pajonal al corazón se iguala Desde aquel día que mi longuito se fue huyendo ¿Para dónde marcharía? Ese longuito cuando volverá Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con su partida me ha dejado el corazón hecho pedazos Y las ramas de los auses se tiraron hacia el río ¿Para dónde marcharía? Ese longuito cuando volverá Y tu partida me ha dejado el corazón hecho pedazos Ay, 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 longuito Bellas del Norte La soledad y el pajonal al corazón se iguala Desde aquel día que mi longuito se fue huyendo ¿Para dónde marcharía? Ese longuito cuando volverá Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con su partida me ha dejado el corazón hecho pedazos Y las ramas de los auses se tiraron hacia el río ¿Para dónde marcharía? Ese longuito cuando volverá Con su partida me ha dejado el corazón hecho pedazos Y las ramas de los auses se tiraron hacia el río ¿Para dónde marcharía? Ese longuito cuando volverá American Estudio American Estudio